Los días pasan dentro de la Academia de OT 2023 y cada gala se vuelve más difícil, más emotiva y se vive con más nervios. No sólo porque cada semana uno de los concursantes tenga que despedirse de esta experiencia y, por ende, hayan dos nuevos participantes que se pongan en la cuerda floja, sino porque llegados a este punto del concurso todos quieren llegar a la final y demostrar que se merecen ese triunfo. Cada vez queda menos para que la Academia de Operación Triunfo 2023 cierre sus puertas y eso hace que cada vez se vayan conociendo más detalles sobre lo que viene después, la firma de discos, la gira de OT 23 en concierto y, por supuesto, los primeros singles de los concursantes. Después de una noche donde los sentimientos estuvieron a flor de piel y en la que Chenoa recordó a Alex Casademun, su compañero de edición, tras una actuación, Mickey visitó el plató de Prime Video y se emocionó después de que cantaran uno de sus temas y en la que Ruslana se marcó un ruslanazo, ha llegado el momento de disfrutar de un nuevo día. Como manda la tradición de cada martes cuando el reloj marca las cuatro de la tarde y cinco, es el momento de reunirse en el pabellón y de conocer cuáles son los temas que tendrás que defender el próximo lunes en el plató para no irse a su casa y evitar caer en las temidas nominaciones. Reparto de temas para la gala 9 de OT 2023 Canción grupal, Centric, Solo quiero bailar, 2009 Paul, Milo J, BZARP Music Sessions, Volumen Almohadilla 57, 2023 Álvaro, Jesse, J. Iwan Tloff, 2021 Bea, Aictetina Turner, Libardip, Mountainig, 1966 Chiara, Sza, Kilby A. Y. L., 2022 Martín, Kenny Luggins, Footloose, 1984 Ruslana, Frankie Valli and the Four Seasons, versión de Maneskin, Begging, 1987 Nayara y Juanjo, Natalia Jiménez y Lila Downs, La Cigarra, 1950 Lucas, Glenn Medeiros, Nada cambiará mi amor por ti, 1986